Música Amigos el día de hoy vamos a preparar una comida que está muy de moda en diferentes puestos callejeros así es el día de hoy prepararemos una rica birria de res para empezar esta receta tenemos que hacer la parte más importante y la que da todo el sabor de nuestro rico platillo así que vamos a preparar nuestro guiso o adobo como primer paso tenemos 10 tomates o jitomate como le llamen en su estado y los partimos en cuartos después hacemos lo mismo con una cebolla de un tamaño no muy grande para que podamos sofrir todos los ingredientes más fácil en nuestro sartén una vez que tenemos picado nuestro tomate y cebolla ponemos al fuego un sartén y agregamos un poco de aceite agregamos nuestro tomate para sofreírlo junto con la cebolla aproximadamente 10 dientes de ajo 4 hojas de laurel una cucharada de comino una cucharada de orégano tomillo pimienta chica pimienta gorda y un pedacito de canela de ahí mezclamos todos los ingredientes y sofreímos un poco y agregamos nuestros 10 chiles guajillos y 5 chiles de color ya desvenados y sin semilla y le ponemos un litro de agua para que éste se ablande y se cocen los chiles una vez que ya tenemos todos nuestros ingredientes cocidos agregamos a nuestra licuadora con un poquito de la misma agua y empezamos a licuar todo nuestro guiso hasta quedar bien licuado esta cantidad de guiso es para 4 litros de agua como la que tenemos ya al fuego a ésta le agregamos unos huesitos para que agarre más sabor nuestro caldo y guiso y después agregamos todo nuestro adobito que acabamos de licuar éste no hay problema que no se haya colado el guiso porque queremos que suelten bien todos los sabores agregamos un poco de sal a este lado tenemos nuestra proteína que son 3 kilos de carne con hueso chamberete como lo conocemos por acá ésta es una carne muy suave y que da mucho sabor por el hueso y queda muy bien para nuestra preparación una vez que esté hirviendo nuestro caldo es momento de agregar nuestras carnes y esperar de 3 a 4 horas para que se coce y quede blandita nuestra carne y éste sería todo nuestro procedimiento para nuestra birria así de fácil y sencillo mientras se está cociendo nuestra birria prepararemos nuestra salsa para acompañarla así que en una olla colocamos agua a hervir y agregamos 3 tomates y un cuarto de cebolla 2 chiles pasilla que le dará mucho sabor y chile de árbol la cantidad necesaria a mí me gusta que pique así que yo le pongo un puñón grande una vez que hirvió agregamos 5 tomates verdes y esperamos 3 minutos a que se coza esto lo dejamos al final para que no se amargue tanto agregamos todos nuestros ingredientes a la licuadora y pasamos a licuar nuestra salsita ron y así queda nuestra salsa a mí me gusta que pique así que continuamos una vez que ya tenemos nuestra birria lista empezamos a sacarle toda la grasa que se le pone en la parte superior y reservamos porque con ellas dejaremos nuestras quesas birria con cuidadito vamos sacando toda nuestra carne poco a poquito hasta tenerla toda en nuestro recipiente y después procedemos a picarla toda aunque solo es un proceso de rutina porque nuestra carne queda muy suave ahora si es momento de preparar nuestras quesas birrias en la misma grasa que le sacamos a nuestra birria pasamos nuestra tortilla y agregamos al comal en esta ocasión me voy a preparar tres quesas birrias porque la verdad me encanta mucho y quedan espectacular después agregamos nuestro quesito en esta ocasión estoy utilizando queso de hebra que igual le va muy bien a la preparación aquí la cantidad es necesario la que ustedes gusten y por último agregamos nuestra carnita de res que habíamos picado anteriormente doblamos y dejamos que se doren durante cinco minutitos para que queden bien doraditas pues amigos así es como quedaron nuestras quesas birrias doraditas es momento de probarlas pero vamos a prepararla primero con cilantro y cebolla cebollita cilantro nuestro limoncito que no debe de faltar se me está haciendo agua a la boca y la salsita roja que hicimos hace rato ahora si con taquito armado es momento de probar saludcita doradita suavecita jugosa la carne más salsita y otra mordida y obviamente que teniendo nuestro taco de birria es infaltable la chopeadita en nuestro consomé así que mmm riquísimo así que este ha sido el video del día de hoy si quieren alguna otra receta déjenmela en los comentarios dale like comparte y nos vemos en un próximo video bye y